Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Pablo Grossi con un cuento que realmente nos tiene del tomate. ¿Uyeron hablar alguna vez de un yogur que habla dentro de una heladera? Bueno, Pablo es capaz de inventar eso y mucho más. Pero estábamos corrigiendo el estilo del cuento y llegamos a esta parte que dice Parecía que el termostato del cielo se había roto, la temperatura no paraba de subir. El tipo está en la calle caminando, sube el calor y estábamos corrigiendo para adelante cuando de repente Pablo me dice, che, ¿le puedo sacar el parecía? Y ahí me acuerdo yo también que el loro parecer es uno de los verbos que nosotros tenemos bien, 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 bien en nuestra lista para poder trabajarlos. ¿Y nosotros cómo trabajamos en este taller? ¿Cómo trabajamos? A ver a ustedes qué les parece. ¿Se acuerdan de cómo trabajamos en el taller? En este taller trabajamos cortando, lo peor que hacemos es cortar, con esta espada terrorífica con el estilo. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos una comparación, esto lo hizo Pablo, simplemente tachando, en una metáfora. No es que parece. Él dice así, ¿qué le pasa a esta mina? Me está jodido. El termostato del cielo se había roto, la temperatura no paraba de subir. ¿Quién va a ser tan salame de ver esto como algo literal? Es metafórico, y claro, es metafórico porque es una metáfora. ¿Y cómo llegamos a la metáfora? Llegamos a la metáfora por vía del corte, pero antes de cortar tenemos nuestro método, muchachos. El verbo parecer siempre nosotros le damos casa. Casa con Z, conste. ¿Ok? Bueno, si les gustó, ¿qué hacemos, Pablo? Pulgar arriba. Dale, pulgar arriba para no hacer el marco taller de corte y corrección y sigamos con todo tachando, porque como decía el ruso Anton Shehov, saber escribir es saber tachar. Hasta pronto.